¿Qué es lo que necesitamos de la refinería y no hay la experiencia suficiente en las empresas mexicanas? No se hizo una refinería desde hace 40 años en el país. Entonces, ¿qué empresa tiene experiencia en construir refinerías? Estas cuatro grandes empresas que estamos convocando recientemente han hecho refinerías. Cada una de ellas, lo dije y lo repito, ha hecho más de 100 refinerías. Hay una de ellas que ha construido más de 200 refinerías en el mundo. La licitación se declara desierta porque estaban pidiendo mucho. Se pasaron de los 8 mil millones de dólares y en el tiempo de construcción. Se va a construir la refinería para que salga en tiempo y con este presupuesto necesitamos hacerla nosotros. La encargada del proyecto, la responsable del proyecto, va a ser Rocío Nal, inicia la construcción. El día 2 de junio se van a crear 100 mil empleos en la construcción y va a estar terminada para mayo del 2022. ¡Me canso ganso!